y yo los chicos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez les voy a enseñar cómo hacer letras de arco iris bueno letras arco iris se podría decir o letras de muchos colores no primero lo bueno lo primero que necesiten necesitan perdón es foto editor que lo van a encontrar gratis en la play store porque no se lo voy a no se los voy a poder dejar en la descripción así que ya cuando lo tengan y se van aquí a donde dice nuevo se les saldrá un papelito y luego aquí sólo le van a poner el color que ustedes quieren que tenga la hoja no pues aquí lo pueden poner blanco pero esto lo que está aquí va a haber algo aquí para bajarle entonces toda esa barra toda esa barra se lo borran y les va a quedar así a los y se lo bajan pues va a haber una barrita con un circulito hasta el principio entonces lo único le bajan y como ven se va a ver negro lo lo único que tiene que ir es a texto y luego al más y a texto luego aquí van a esperar a que cargue si ustedes ya les cargo pues esperen muy poquito pero bueno aquí en texto le van a aplicar aquí aquí donde está esta cosa y le van a poner la van a poner aquí le vamos a poner arco iris así y pues le voy a cambiar la fuente porque esa no me gusta déjenme se la cambio rápido no sé cuál ponerle a ver vamos a ponerle uno de acá vamos a ponerle ese entonces aquí en el color no tiene que tener color tiene que ser blanco entonces se lo ponen todo blanco y se fijan aquí si ustedes lo quieren aquí pues ya solo le piquen a la palomita creo que que se les va a poner png si le ponen aquí en png y le dan en guardar como en sd y ahí le dan ok a lo mejor creo que si se les va a guardar png pero si no se les guarda así de todos modos se los voy a dejar les voy a dejar el link de era ser que es para quitar el fondo y pues vamos a ver si se nos guarda sin fondo de una vez creo que sale en la carpeta cero no sé cómo se llama esa carpeta pero bueno vamos a esperar a que cargue que no carga esto a ver sdk cero creo que si se nos guarda png pero creo que va a salir ese fondo fondo negro así que vamos a verificarlo bueno se podría decir así vamos acá a era ser ya que le dije que los voy a dejar en la descripción pues bueno vamos a ver si le dan a quien lo haga foto aquí vamos a esperar que cargue bueno ya nos está cargando y le ponemos aquí en sd card le picamos a este a ver no sé qué pasa a ver ahí está vamos a ver y si como ven se nos guarda sin sin fondo así que ya que hayamos verificado pues lo siguiente que tendremos que usar las aplicaciones que vamos a usar van a ser foto editor y por si no se les guarda con fondo sin fondo digo pues era ser ipc touch que me voy a meter ahorita mismo si van a usar las letras para para miniaturas pues creo que ya ustedes sabrán cuáles es el las medidas de las miniaturas pero bueno ahorita se los voy a se los voy a poner los voy a poner aquí ahorita nada más que no sé por qué se tarda mucho bueno ya cargo lo único que tienen que hacer es darle acá abajo donde está como el de este la galería con un más le dan ahí y le tienen que dar en documento en blanco luego aquí en anchura le en altura le van a poner 720 en el de abajo 720 y en el de arriba le van a poner 1280 así como está ahí bueno le dan ok después ya cuando lo hayan puesto a las medidas le van a dar aquí en ok y van a esperar a que les cargue y pues bueno ya que les haya cargado pues les va a salir una hoja como esta así que le dan acá a las dos hojas con un más le van a dar al más que le van a dar en capa de fotografía y en biblioteca de fotografía aquí no más se van a ir a la carpeta donde tienen guardadas las donde tienen guardadas las letras y pues bueno yo me voy a ir a donde está creo que es en esta sd carcero y creo que son esos si ahí está bueno le pican y le dan en añadir y aquí van a esperar a que se les cargue y que ya les va a cargar que lo ponen donde ustedes quieran yo lo voy a poner aquí en medio a ver antes de poner las letras voy a poner un fondo para que no se vea así muy feo ¿no? entonces vamos a poner una foto antes de poner esto a ver vamos a poner el que sea este ya nada más para un ejemplo ¿no? entonces le damos a añadir y aquí acomodamos el fondo como se como se acomode ¿no? para que se las acomode mejor se tienen que ir a extras y le tienen que poner aquí en bloquear proporción de aspecto y aquí ya nada más lo estiran así como si lo quieren acomodar como ustedes quieran y si no pues se lo quitan esperenme se lo quitan y ya bueno ya lo tengo ahí acomodado y pues ya que estamos aquí vamos a ponerle ponerle un efecto aunque ya me estoy yendo mucho de del tema que era enseñarles como hacer pues las de estas las letras arco iris así que ya tenemos ahí el fondo y vamos a ponerle aquí en capa de fotografía y lo en biblioteca de fotografía ahora sí vamos a buscar la carpeta donde tiene las letras en mi caso creo que a todos se les guardará en la carpeta cero aunque a mí me sale ese de carcero pero bueno va a ser en la cero bueno ya que se les haya puesto lo voy a poner aquí y le damos a la palomita bueno para hacerlo arco iris tienen que hacer zoom a las letras bueno depende si tienen buena vista o no luego se van a ir acá donde está el pincel y van a poner esta varita como una varita mágica le van a poner y que aquí en el cuadrito que está en un lado donde dice modo le van a picar hasta que le salga un más ahí ya me salió entonces lo único que tienen que hacer es darle en lo blanco a ver ahí le voy dando a lo blanco a lo puro blanco porque después lo demás porque no queda bien y pues ahí está esperenme lo pongo miren cuando le sale así quítenlo porque así no así no lo quitamos a ver esperenme yo regreso cuando haya acabado esto bueno creo que ya tengo todas seleccionadas y cuando ya las tengan todas seleccionadas le tienen que dar acá arriba donde está esta cosita como unigma a ver dejen que se quite eso le dan ahí le van a dar ahí esperen no le atino le van a dar ahí y bueno les va a salir un menú a ver les va a salir un menú como este le van a dar aquí en degradado a ver vamos a darle a degradado y se van a ir hasta mero al principio o al último como le quieran decir y aquí les va a salir el del arco iris esta rayita que ven aquí de los dos puntos es por si lo quieren cambiar como ven ahí se ve todo el arco iris recto y si lo cambian si lo cambian así se va a ver como de así como en diagonal entonces vamos a dejarlo así lo de aquí es pues como ustedes lo quieran acomodar en este caso pues yo lo voy a dejar así si lo estiran más pues obviamente se van a ver los menos colores que del arco iris verdad así que a ver vamos a estirarlo para acá y que no se vea doble el color porque se ve se ve feo bueno ahí lo dejamos y ya cuando lo tengan le dan acá la palomita la palomita y pues bueno ahí como ven ya estaría las letras arco iris así que esto ha sido todo espero y les haya gustado si les gustó me pueden regalar un like suscribirse y compartir este video para que más gente lo mire así que esto ha sido todo y ya sabes gracias por ver adiós Música Música Gracias por ver el video.